¡Woooh! ¡Tengo droga, pico! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Buenas, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Qué más estáis? Aquí Apixelados y chicos, voy a reaccionar a las primeras versiones de Minecraft. Sí, yo nunca jugué al Minecraft desde los inicios y la verdad es que Hardy sacó en su momento un vídeo, así que le he pedido permiso para poder hacerlo, chicos. Y vamos a ver cuál es el resultado. Antes de nada sí que os pediría, por favor, chicos, a ver si podéis llegar a las 7000 likes porque esto va a ser súper extraño. Las primeras versiones fueron súper raras, chicos. Así que, lo dicho, voy a empezar a entrar en la primera versión. No hay ninguna antes. ¡La primera versión de Minecraft! ¡Woooh! Ok, ok, estamos en un mundo verde. Ahí hay una construcción que he hecho antes porque sí que lo he probado. Solo he probado esta versión. Y sinceramente, chicos, lo único que se puede hacer es poner bloques. La verdad es que este juego no estaba muy evolucionado para entonces, me dicen por aquí. Podías minar. Y no sé si puedes ir a algún lado, chicos, porque realmente... Pues eso, esto era la primera versión directamente. Ahora... ¡Hostia, que me caigo! ¡Puta madre! Que esto es igual que el de actual. Pues la verdad es que este juego estaba muy completo. Todo hay que decirlo, chicos. Tenía bloques verdes y bloques de piedra. ¡En fin! Vamos a la siguiente versión. A ver si va mejorando poquito a poco. ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¡Hay drogadictos saltando por ahí! ¡What the fuck! ¡No, en serio! ¡Míralo, tío! ¡Qué guapo! ¡Ya había movimiento! Ojalá se moviese, chicos. En los monigotes de Minecraft así. Sería épico. Sería un juego de borrachos. Sería legendario. ¡Qué coño, tío! ¡Si está muy guapo, tío! ¡What the fuck! Y realmente no han añadido nada más. Es decir, monigotes saltando y corriendo por ahí. Y poquita cosa más. Lo dicho. ¡Vamos a probar la siguiente! ¡Mira qué feliz es el hijo puta! ¡Oh! ¡Te controla, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya tenemos aquí piedra! ¡Hostia, que no puedo shiftear! ¡No mames! Vale. Han añadido un nuevo... Un nuevo ítem de piedra. Y me estoy cayendo. Bien. Bueno, pues parece que ya puedo ponerlo en versión pantalla completa, chicos. Y esto, pues está igual. Igual que antes. Pero bueno, ya se puede poner en pantalla completa. ¡Lo cual es un gran paso! ¡Uh! ¿No puedo ver mi personaje? ¿What the fuck? Acabo de reaparecer. Acabo de reapare... ¿What the fuck? Bueno, pues eso. Vamos a probar más versiones de estas random y raras. Bueno, chicos. Estáis viendo que he pasado varias versiones en las cuales no me dejaba directamente ni craft... No, ni craftear. No, perdonad, chicos. No me dejaba directamente ni grabar con el Fraps. Ya sabéis que yo utilizo Fraps. Es mi programa de grabación y no podía hacer absolutamente nada. Pero en esas versiones aparecía, pues, un poquito de agua. Y van añadiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, pues esto es una versión bastante básica. Como estáis viendo, chicos. No hay muslitos de hambre. ¿Vale? Esto funciona, pues, como el Minecraft normal. Pero supongo que faltan un montón de características. Como estáis viendo, es una alfa. Todavía no ha llegado a la versión del juego oficial, por así decirlo. Es decir, todavía es una alfa. Pero la verdad es que se ha cambiado mucho. Y se ha... Bueno, en comparación a lo que hemos visto anteriormente. Ha cambiado muchísimo. Y esto ya incluso parece Minecraft. Hay animales, vacas que saltan como locas. Y la verdad es que no sé si hay mucha cosa más. No podemos escribir. No podemos hacer nada. O sea, no podemos hacer nada. Tenemos la configuración. Que la verdad es que... Está bastante... O sea, no hay mucha cosa. Todo hay que decirlo. Pero es evidente, chicos. Los juegos van desarrollando. Los inicios nunca fueron fáciles. Esto es todo lo que tiene de controles. No tiene más. Y la T no funciona. Bueno, me acabo de hacer daño. Bueno, chicos. Vamos a siguientes versiones. Bueno, chicos. Ya habéis visto que esta es también la alfa. Uno, dos, seis. Y esta es la anterior alfa antes de lanzar el vídeo. ¿Vale? Vamos a ver si ha cambiado mucho. Vamos a verlo. Como habéis visto, los mundos generados ocupan muy poquito en comparación ahora. La verdad es que no veo que haya mucho cambio. Sí que lo veo más definido los gráficos. Veo como que hay un poquito más de niebla. Pero la verdad es que se parece bastante a la anterior, chicos. Así que, bueno. Vamos con la siguiente. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Bueno, chicos. Aquí estamos. Realmente, como todos conocemos en Minecraft. Tiene el mismo menú. Estamos en la versión 1. Es decir, la primera versión oficial de Minecraft. Bueno, aquí tengo mis mundos y mis cosas. Pero vamos a ver qué ha cambiado. Vamos a ver qué es lo que han introducido. Y, bueno, a partir de aquí ya... Bueno, bueno. Este ya se parece al Minecraft. A partir de ahí ya, chicos. Todo lo que conocemos hasta ahora se ha ido metiendo, ¿vale? Ya no tiene realmente más sentido probar diferentes versiones porque han ido incorporando poquitas. Realmente me parece bastante curioso ver las primeras versiones de todo. Porque realmente yo creo que nadie, chicos, nadie se esperaba que Minecraft, si ves los inicios, llegase a lo que es ahora. Uno de los juegos más vendidos. Uno de los juegos más vistos en YouTube. Y uno de los, para mí, juegos más completos. Eso no quiere decir que sea el mejor juego. A mí me divierte mucho. Es uno de los juegos más completos que hay. Desde luego, se pueden hacer millones de cosas. Hay miles de minijuegos. Un montón de cosas, chicos. Y, bueno, realmente eso. Os quería enseñar simplemente cuál es mi reacción probando las versiones anteriores. Y que viéseis vosotros, chicos, que, pues, cómo eran las versiones, insisto, anteriores. No sé si vosotros ya lo conocíais. No sé si las habíais visto alguna vez. Así que, bueno, dejados por los comentarios si os ha sorprendido. Si no lo sabíais, evidentemente. Si os ha sorprendido cómo era Minecraft al principio. Y, pues, eso, chicos. Dejad vuestro botón de like. ¿Botón de like no puedes dejar, pendejo? ¡Dejad vuestro like, chicos! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!